Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de marzo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y este año se está yendo bastante rápido. Tú te pones a pensar, y dices, esto es una locura, no puede ser, todo lo que ha pasado y lo rápido que ha pasado. Pero bueno, estamos aquí porque les quiero mostrar, como ya dije al principio, cuáles han sido mis favoritos. Y la verdad es que me doy cuenta, señores, que cada vez mis favoritos son menos maquillaje, porque, verdad, sabemos que estamos usando poco maquillaje, pero más de cuidado facial, de cuidado de cabello, y eso es algo que realmente me gusta. Entonces, voy a empezar, bueno, voy a empezar con este, voy a empezar con cuidado del cabello. Y les voy a mostrar este aceite que es de la marca de Olaplex. Como pueden ver allí, este es el paso, ¿cuál es el paso? Este es el paso número 7, que no me lo sé. Este es el paso número 7. Y miren, no voy a decir que me lo he puesto todos los días, pero lo he estado usando constantemente. Y señores, esto no se acaba. De hecho, me lo voy a poner aquí con ustedes porque me lavé el cabello ayer y no me lo he aplicado. Esto, señores, es un aceite que te va a dar hidratación a tu cabello, te le va a aportar vitaminas, te le va a aportar nutrientes, y bueno, como eso les dije, hidratación, te lo va a poner más suave, brillito, etc. Y como yo tengo un cabello que tiende a ser reseco, pues me va muy bien. Miren la cantidad que agarré allí. Es ese poquito, lo caliento un poco en las manos, y usted se lo va a poner de gente que se lo pone de medios a punta, hay gente que se lo pone solo en las puntas, o gente que se lo pone en el cabello entero. Esto huele bastante bien. Yo realmente me lo pongo hasta dos veces, ¿eh? O sea, ahora mismo vuelvo y hago el mismo procedimiento porque siento que no es suficiente para la cantidad de cabello que yo tengo. Yo trato de enfocarme mucho en las puntas porque allí es donde más reseco siento el cabello. Pero miren, es así. O sea, yo voy básicamente chocando la palma de la mano con la boquilla del producto. Y totalmente recomendado. Huele muy bien. No te deja el cabello de que grasoso, no. Pero sí notas la suavidad que le aporta, y sí notas un poco el brillito que le aporta. Hay gente que se lo pone todas las noches. Yo realmente me lo pongo el día que me lo lavo, o al otro día, como pueden ver hoy. Bueno, los siguientes señores que voy a mostrar es de la marca de Keras Tassen. Esto es de la línea Resistance, como pueden ver allí. Dios mío, lo foco allí. Esto es básicamente un protector de calor del cabello. Después que tú te lavas el cabello, que ya sales de la noche, estás lista para que tu cabello se seque, pues yo me aplico esto. Me lo esparzo por todo... Bueno, me lo pongo en la palma de la mano y lo esparzo por todo el cabello. Esto, señores, te va a aportar mucha hidratación, pero aparte de eso, también te va a proteger tu calor del cabello. Yo he notado con este producto la diferencia. Yo antes realmente no me ponía ninguno y desde que me lo estoy poniendo, realmente noto mi cabello más cuidado, que se me reseca un poco menos y lo siento protegido. Así que este yo lo recomiendo. Yo solo recomiendo todo tipo de cabello. Este, básicamente... La marca tiene como dos. Hay otro que no me acuerdo si es de la línea Nutritive. Bueno, se los voy a poner por aquí. De cuál es la otra línea y este. Yo esto lo recomiendo para todo tipo de cabello. Para cabello fino, para cabello grueso, etc. Úselo porque el cabello hay que protegerlo, mi amor, del calor, tanto de la plancha, del secador, de todo el mundo. En fin, lo siguiente, que es una mascarilla que me encanta, o sea, tenía mucho con ella y no lo había probado porque la tenía en mi almacén y se me olvidaba. Es básicamente esta, que es de una mascarilla de Redken. Es la String Mega Mask. Mírenla allí. Yo no había usado nada, o que yo tenga conciencia, no había usado nada de esta marca y la verdad es que me gustó muchísimo. Esto es una mascarilla que, por un lado, es como condicionador, pero por otro lado, es proteína para tu cabello. Y es bueno, señores, aplicarle proteína a nuestro cabello por lo menos una vez al mes. Hay proteínas que te endurecen el cabello, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, lo endurece y tal. Pero ya luego de eso te puedes poner un acondicionador. Esta a mí no me endurece el cabello, igual que la de Sebastián, que también tú te la pones, dejas que se seque por completo y cuando te la vas quitando, quizás tu cabello está un poquito duro, un poco reseco y luego te pones un acondicionador. A mí no me pasa eso, yo no necesito nada de eso. Yo me lo pongo y el cabello, mi amor, absorbe su proteína, absorbe sus nutrientes, se acondiciona, queda fabuloso, suave, hidratado y no necesito nada más. Entonces, bueno, como les digo, tanto que hablo. Esto es un tratamiento prolongador para el cabello debilitado de la marca Redken. Señores, esto es recomendadísimo y sobre todo ahora que empieza el calor, que hay mucha gente que se va para la playa, que estamos mucho afuera y nuestro cabello empieza a resecarse. Esa mascarilla es ideal y fabulosa para usted mantener ese cabello bello. Lo siguiente, vamos ahora a entrar a lo que es cuidado facial. Les voy a enseñar este limpiador que es de la marca de Glam Glow. Mírenlo. Déjenme ver cómo se los muestre porque ustedes vean. Miren allí qué fabulosidad. O sea, me encanta lo psicodélico del envase. O sea, la presentación para mí es fabulosa. Esto es un gel. Ellos lo describen como un limpiador acondicionador para el día a día. O sea, básicamente para que te laves el rostro todos los días. Así en cristiano. Yo este lo utilizo. Con este no me lavo el rostro todos los días. Sí me lo lavo cuando, por ejemplo, después que termine de grabar, que me vaya a desmaquillar, hago mi doble limpieza y tal y uso este producto. Me encanta. Me encanta. Yo con la marca he estado un poco alejada porque les mostré una alergia que tuve con una de sus mascarillas y como que no quería nada. Pero este, dije, pues vamos a probarlo. Es hidratante. Te cuida el rostro. Es como súper gentil. No es tirante. O sea, no te deja esa sensación de tirante como que se te lleva hasta la última grasa o hasta la última gota de vida de tu rostro. No. Te lo deja muy suave, te lo deja muy hidratado y sobre todo bastante limpio. Así que estoy muy contenta con él. Yo creo que esto va a por menos de la mitad porque tengo bastante tiempo usándolo. Totalmente recomendado. Para pieles mixtas, secas, para... Yo recomiendo para todo el mundo. Sinceramente se los recomiendo a todo el mundo. Otra cosa, señores, que estoy encantada con ella. Es este producto que no sé si se los mostré el mes pasado. Pero bueno, es este producto de la marca de Farmacy. Es el Cheer Up. Y esto básicamente... Mírenlo allí. Esto básicamente es para el contorno del ojo. Esto, señores, contiene vitamina C y dice que le va a aportar luz e hidratación a esa área de tu roto. Me encanta. O sea, con esto yo me lo aplico todos los días en la mañanita, mi amor. Y yo siento que realmente me mantiene la zona hidratada. Siento que al sonreír se me ven menos las líneas finas y las arruguitas que ya de por sí tengo. Siento esa zona realmente como muy pulposa y la veo como hidratada y como no con glow, pero sí como revitalizada. Me encanta. O sea, todos los días en la mañana estoy usando este producto y la verdad es que estoy notando el cambio. No voy a decir y que ¡ay! Yo no tengo arrugas. No. Pero si noto esa zona, bastante mejor. Lo siguiente que estoy usando es esta mascarilla que es de la marca de Fresh. La Rose. Que es bastante hidratante. Siempre se las he mostrado. Esta mascarilla a mí me gusta porque mantiene la hidratación de tu piel. Te ayuda con lo que son las líneas de expresión. Y su función principal, señores, atrapar la humedad y la humedad y la hidratación en tu piel. Tú te la aplicas y ellos como que crean una capa para sellar y toda la hidratación que tienes ahí en tu piel para que no se vaya. Eso es lo que básicamente esto hace y te protege bastante. Me encanta. Ya me queda muy poco de esta, pero que tengo por allí y los vacos, mi amor, porque esta no se puede acabar. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar y ya la cámara está utilizando es esta máscara. Bueno, sí, es una máscara que se usa durante ocho horas. Es de la marca de Avant. Es una marca que te va a aplicar como te va a revitalizar la piel. Dicen que es una marca, digo una marca, que es una mascarilla para tratar de disimular lo que son las líneas de expresión y las arruguitas. Ustedes saben los signos de edad en general y es súper hidratante y es para la noche. Mírenla allí porque mucho que hablo y poco que muestro. Mírenla allí. Señores, me encanta. Es un poquitito densa, no una cosa loca, pero un poquitico densa y con unas cuantas gotitas que te agarres te la esparces bastante bien por el rostro. No es nada pesada. Tengo que ver como la sensación que me daría es quizás en verano. Bueno, si aguanta porque no le queda mucho. Me gusta. O sea, realmente cuando te levantas al otro día sientes la piel bastante hidratada, la sientes humectada, tú te la tocas y la sientes como pulposa, no la sientes o no la ves apagada, sino que la ves revitalizada. Sinceramente, los productos de esta marca me están gustando. Por allí tengo unos cuantos también de la misma que quiero probar. Ahora, señores, atención, las pieles secas, las pieles mixtas, las pieles deshidratadas. Este producto lo necesitan en su vida. Es este que es de la marca de Evoria. Mirenlo allí. Esto es básicamente un tónico. Este tónico te va a revitalizar la piel y aparte de eso te la va a dejar hidratada. Señores, esto contiene muchísimos ingredientes naturales que ahora mismo no puedo ver porque lo foco y la luz de las letras que son súper blancas, pero esto tiene muchísimos ingredientes naturales, señores, que le van a aportar a tu piel hidratación, que le van a aportar como ese glow, te la van a revitalizar. Sinceramente, este es un tónico, esto me lo recomiendo Patricia. Yo no lo había usado, lo tenía allí, pero no lo había usado y desde que lo empecé a usar es como agarré y lo metí otra vez en el carrito de Sephora porque este producto yo lo debo comprar sí o sí nuevamente. Voy a decir algo que quizás es un poco exagerado, pero a veces me hidrata tanto que yo digo ¿y para qué me voy a poner crema hidratante? Si es que me va perfecto, o sea, es como si fuera una crema hidratante en líquido. Yo sé que todo el que me escucha decir qué locura máxima es esa, pero es lo que siento. Me encanta y es bifásico, lo que pasa es que como muevo tanto las manos ya lo mezclé, pero es bifásico. Aquí arribita se le hace como esa capa de productos un poco más oleosos con aceite y bueno, bifásico total. Usted lo menea, se lo aplica allí dos o tres goticas en el algodón y fantástico. Esto huele a cítrico y aplicárselo en la mañana es delicioso porque como cuando uno se levanta y siente el olor a café o que tú dices ah, qué agradable. Así mismo es esto, pero obviamente con olor cítrico. Fabulosidad total. Bueno, y ya señores, para finalizarles voy a enseñar tres productos de maquillaje que he estado usando y que realmente me han gustado o me gustan. He estado usando mucho esta máscara de pestañas que es la de MAC. Esta, si no me equivoco, se llama algo Extra Dimension. No, la Instry Dimension 3D Black. Me gusta. Es la que llevo aplicada en el día de hoy. Te alarga las pestañas, te separa muy bien las pestañas. Tiene un gupillón que es de silicona. Mírenlo allí. Pero, a mí no me deja como mucho residuo en las pestañas y sí me las separa muy bien y me las alarga muy bien. La fórmula de esta máscara de pestañas la verdad es que me gusta. Creo que esta es la primera o la segunda máscara de pestañas de MAC que uso y me gustó, me ha gustado mucho. El siguiente producto, señores, también es de la marca de MAC y este es el, esto es un lápiz, esto es un I-Cold en la tonalidad Teddy. Este producto es súper formoso. Para mí, señores, usar este producto es como cambiar el look total que llevo. O sea, yo me pongo este, yo me lo uso más que todo en las líneas de agua, de tanto superior como inferior de los ojos, ¿verdad? Y para mí, este producto me cambia el look. O sea, tú lo ves así, tú dices, ¡ay, qué sencillito! No hablo de este, hablo de cualquier otro. ¡Ay, qué sencillito! Pero te dibujas o te pintas lo que es la línea de agua de ambos párpados y el look cambia. Se ve intenso, se ve como penetrante y me encanta. Realmente este la he visitado y miren que es una cosa que me obligaron, bueno, no me obligaron, pero me dijeron cómpralo, 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 porque no era una opción para mí. O sea, no era algo que yo iba a comprar y la verdad es que me encantó. Ya, para finalizar, señores, este blush de Natasha Denona, bueno, esto básicamente es un dúo, esto es un dúo blush que yo voy a decir que sí, para mí es un dúo blush, o sea, hay gente que dice que esto es, digo, este es blush y que este sería para el contorno, pero no, yo lo veo como, ambos los usaría como blush y estos son, no sé cuál es este, o sea, sinceramente no sé si este es el número 2 o el número 3, ah no, aquí dice el número 17, Antiquette Nude y Ries Pastel Pink, el nombre de ambos productos, un poco complicado, miren, me encanta, o sea, este rosado usted lo ve súper clasito, pero rosadito a la vez que no es que se desaparece cuando te toca el rostro, estoy enamorada de este colorete, me gustó muchísimo, muchísimo, desde la primera vez que lo usé, me ha encantado y lo he seguido usando en diferentes maquillajes, así que nada señores, hasta aquí el video de hoy, perdonen que estoy hablando como una cotorra eléctrica o como una locomotora que voy súper rápido, pero es que la cámara está ahí, tililín, 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 me voy a apagar, así que nada, hasta aquí el video de hoy, cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó, si han usado alguno de estos productos, si han tenido una experiencia igual a la mía o diferente a la mía con estos productos, déjenme todo eso en los comentarios y también cuéntenme alguno de sus favoritos que a mí eso también me gusta, manitas arriba si les gustó este video, recuerden señores compartir este video, ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito ya está tardando, ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao, chao chao, chao chao, chao, chao